Hoy día es incierto lo que va a pasar con Jambos Seyur y este tema sale a la palestra por que hoy día Jambos Seyur, después de esta lesión que tuvo luego del paso por la selección y luego de volver al trabajo con Rafael Dudamel, lo tuvo ausente, ausente en su minuto cuando Rafael Dudamel comenzaba a armar en sí su plantel, o los primeros días de trabajo con el plantel de Carlos que va a ser este segundo semestre o el término de torneo. Bueno, hoy día cuando el jugador está en condiciones, no está siendo considerado por Rafael Dudamel en el once titular, no ha sido en el plantel, es parte del plantel, pero no está siendo considerado para ser, por ejemplo, parte mañana del once que va a utilizar para enfrentar a Deportes La Serena. Bien lo decíamos ayer, que no fue utilizado en el once la práctica y hoy día incluso también utilizó la posición de suplente para Jambos Seyur. Con esto sobre la mesa, sobre su futuro y sobre lo que va a pasar, hay que esperar a la decisión que va a tomar Universidad de Chile a fines del mes de enero, cuando ellos ya comuniquen a ciertos jugadores quiénes van a continuar y quiénes no. Pues bien, hoy día una conferencia de prensa de Rafael Dudamel, donde precisamente le consultamos por esa situación y donde fue claro en decir, hoy día queda mucho torneo por delante, quedan muchas opciones también de juego y alternativas y Jambos Seyur está considerado. Pero en caso de que sea considerado para el siguiente año, él se va a tener que sentar a hablar y llegar a un acuerdo o incluso ver qué va a querer Jambos Seyur para la próxima temporada. Se habló en su minuto de Deportes Temuco, también se habló incluso de una posibilidad de ir al extranjero, pero en definitiva, eso aún no se sabe. Lo que sí se sabe hoy día, miércoles, a un poco más de 24 horas para el partido ante la Serena, es que Jambos Seyur, es una información que debiese confirmarse en unos minutos más cuando salga la citación para el partido de mañana, no va a ser considerado en la citación para enfrentar a Deportes la Serena. Me dicen que el jugador ya se encuentra recuperado de la lesión, que incluso sabemos que ayer hizo fútbol, que hoy día también, pero que en definitiva no va a ser considerado por Rafael Dudamel para el día de mañana. Esto deja luces, deja indicaciones sobre lo que puede pasar en estas 13, 14 fechas que quedan de torneo e incluso para el próximo año. Ese llamativo es llamativo. Es también sorprendente que un jugador que haya estado hace no mucho en la selección hoy día no está siendo considerado en Universidad de Chile. Pues bien, pasemos a escuchar a Rafael Dudamel, que así se refiere al tema y también a otras indicaciones de Universidad de Chile. Es muy prematuro, es muy prematuro. Quedan muchos partidos por delante, quedan muchos partidos por delante para nosotros hablar del plantel del 2021. Antes de yo decir si quiero contar con él o no, tengo que hablar con Jan, de cómo se siente, de qué es lo que quiere, cuál es su plan de vida. ¿Verdad? Por supuesto que un jugador como José Júr, que te puede aportar en la cancha, desde su liderazgo, que te puede aportar fuera de ella, con su jerarquía y su ejemplaridad, va a ser importante en todos los planteles. Siento que cada vez está mejor, que se trabaja diariamente muy bien, que hemos podido ir despertándole en cada conversación nuevamente ese deseo de protagonismo y de triunfo. Y luego requiere de las oportunidades, las oportunidades que tiene que ganarse ganárselas como lo va haciendo. Angelo está muy bien, se trabaja de forma increíble. Yo con esto de Duhamel siento que, claro, llega Duhamel y como que hacia atrás desconoce o le da lo mismo lo que dijeron alguna vez los jugadores tiempo atrás, cuando todavía no estaba él al mando. Porque Montillo había anunciado a todas partes que él quería seguir en la Universidad de Chile, que veía la posibilidad de alargar una temporada más porque quería despedirse con público. Llegó Duhamel, ¿no? Esto entra en evaluación. Jean Bosé Júr también siento que dijo que quería quedarse al menos un año más en la Universidad de Chile, cuando se había rumoreado el tema de deportes Temuco, que le gustaría estar un año más. Dice, lo tengo que conversar porque no sé lo que él quiere, lo que él siente, lo que él proyecta. Entonces, yo creo que Rafael Duhamel también tiene que interiorizarse un poco lo que piensan sus jugadores. O sea, no los viene conociendo ahora, un técnico con experiencia, un técnico conocido, un técnico que sabe quiénes son sus jugadores. Y ahí me parece, también, no sé, invito a mis compañeros y también al propio Matías, que, claro, él dice, desde aquí en adelante parto yo y para atrás da lo mismo. Entonces, tiene que tener ojo con el tema de los líderes, de los jugadores, que son los avesados. Pero fue súper respetuoso en la cuña Duhamel, me parece. Primero dice, primero valora a Bosé Júr. Segundo dice, antes de decirle a ustedes cuál es el plan, tengo que conversarlo con él. Y tengo que preguntarle a él cuál es su plan de vida. O sea, más respetuoso. Pero, pero, ¿cuánto llegó a Duhamel en la U? Sí. Pero su plan de vida ya... ¿Cuánto llegó a Duhamel como para no haber conversado? ¿Cómo te gusta de Duhamel como para no haber conversado? ¿Cómo te gusta de Duhamel? ¿Bosé Júr ya la deslizó, ya la acosó? El plan de vida de Montillo era renovar con la U. Tuvo problemas en el camino y al final ese plan de vida cambió a retiro absoluto. ¿Y Bosé Júr? Sí, pero, 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 para. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Cuál es su plan de vida? Tiene que conversar, o sea, lo que nos pueda decir a nosotros, a los periodistas, o a los programas de televisión es una cosa. Y eso lo sabes tú, lo saben todos. Está bien, está bien. Pero ¿cuánto lleva Duhamel en la U? Uno, y lo de Montillo cambia, porque la versión que se le da a Montillo es, hay que evaluar, hay tres semanas más de evaluación. Yo lo que estoy de acuerdo con Duhamel es que no puede definir la renovación o no de Bosé Júr o de cualquier otro jugador de la U a través de la prensa. No, no, pero está claro. Por eso, porque si Bosé Júr dice, sabe, profe, yo quiero seguir, pero me tienen que mantener el sueldo y presupuestariamente lo da, ahí hay un tema. No, no, pero ahí hay un tema, Marcelo, o sea, si tú lo quieres, porque yo no sé si efectivamente, y en eso concuerdo contigo, no sabemos si Duhamel quiere, desde el punto de vista deportivo, a Bosé Júr para el 2021. Eso lo tenemos claro. Pero también, esa es una mirada, pero también está la otra mirada, la institucional. ¿Quiere la Universidad de Chile continuar con Bosé Júr al precio de Bosé Júr, con el rendimiento de Bosé Júr? ¿Quiere Bosé Júr rebajarse el sueldo si es que quiere seguir con esta otra ruta? Esa es otra negociación ya también. Matías, lo que digo, no depende exclusivamente de Duhamel. No, pero como para no decir que no han hablado de las propuestas de vida, propuestas futbolísticas, de cuánto, casi un mes que llega Duhamel en Chile, parece que sería una pérdida de tiempo absoluta. No sé si es el más, pero está dentro de los más caros, obviamente, Bosé Júr en la Universidad de Chile, ¿no? O el más caro, necesariamente. No es el más caro. ¿Ya? No es el más caro. Tampoco me voy a atrever a dar un monto porque, bueno, es un tema sencillo el tema económico. No, no, pero no un monto. Pero sé que es uno de los sueldos elevados. Sí. Es uno de los sueldos elevados y como bien lo decíamos ayer, esta política que quiere Universidad de Chile de reducir la edad, reducir plantilla, tiene directamente vinculación con Jan Bosé Jura. Entonces, por un lado, si es plano dirigencial, calza. Pero futbolísticamente, también, hoy día, no conocemos realmente si lo quiere o no Rafael Duhamel. Porque, a priori, con los antecedentes que se han manejado en estas últimas semanas, él está dejando de lado a aquellos jugadores con experiencia y de mayor edad. Y hablo de Jan Bosé Jura, Matías Rodríguez y precisamente Walter Montilla. Sí, lo que pasa es lo que hablábamos ayer, que uno se espera de Bosé Jura, yo recalcaba el intelecto que tiene, un jugador muy inteligente para declarar, la trayectoria y todo, que claro, que él mismo sea quien pueda transparentarlo. Por interés, fundamentalmente, y acá siempre el remarco de los hinchas, a nosotros obviamente nos interesa transmitirlo, opinarlo, interpretarlo, pero tengo la impresión que Jan Bosé Jura es de esos jugadores que puede tener la película a esta altura del año muy clara. Yo no sé, no creo que esté pensando en retirarse Jan Bosé Jura. A pesar de que Bosé Jura en octubre, en una conferencia que me tocó participar a mí de telemática, representando a nuestro canal, y preguntándole precisamente si es que volvía a la selección y dijo rotundamente que no, que sería una mala imagen de haber renunciado y volver a la selección, y pues 30 días después estaba la selección. A eso me refiero, a eso me refiero que una cosa es lo que uno pueda digerir por la prensa. No sé de la claridad de Bosé Jura. Exacto, a eso, qué bueno que diste ese ejemplo, un poco para saber, una cosa es lo que piensa en frío el futbolista frente a la prensa, que también obviamente va filtrando el propio futbolista, porque no muestra todos sus juegos, no muestra todas sus cartas, y otra cosa es la conversación cara a cara con un técnico que te dice, sabes, estas son las opciones de jugar, estas son las opciones que tienes de competencia, esta es la titularidad, no tienes titularidad garantizada, me imagino un diálogo así. Hoy no es titular. Y de hecho, me parece que los grandes, los equipos más competitivos se logran no garantizando titularidades, creo, creo. Hoy no es titular, incluso el jugador tenía intenciones de ser considerado para este partido, él quería jugar, esa es la realidad, él quería jugar, quizás tardó un poco su lesión, pero él tenía intenciones de ser parte del partido del día de mañana ante Deportes de la Serena, veremos cómo se va llevando a cabo este manejo de grupo, que sin duda es un elemento importante, y él lo decía Marcelo Díaz, y que ayer yo les decía que por ejemplo con Matías Rodríguez, una situación similar iba a pasar en el partido ante Deportes y Quique, pero como no se jugó, en definitiva terminó un poco pasando colado esa situación con Matías Rodríguez. Coincidentemente o no, son precisamente los dos laterales, dime. Sí, me dicen que Boselluro está bien, pero no está al 100. Está en un 90%, 95%. ¿Eso significa que para mañana? Pero prefirió... Pero estando en un 90% es una alternativa más que válida. Sí, pero él dijo, ¿sabes qué? La exigencia de Gudamel está siendo muy alta, prefiero guardarme hasta estar al 100. Bueno, otro de los temas, Matías, es, a ver, lo de Casanova. Casanova que es uno de los, estoy pensando en el próximo año, se le acaba el contrato, veía, escuchaba, más que veía a Luis Casanova que decía yo, eso lo ve mi representante, que es uno, creo yo, de los aciertos que ha tenido la U este año. Ha aportado y se ha firmado atrás. Ha cumplido. Sí, ha cumplido. Él venía a jugar en primera vez, estaba en Deportes de Temuco. Tiene que ver con eso, con la recta final. Ahí quiero preguntar, Matías, la recta final del plantel de Universidad de Chile. Este último asalto es una recta final larga, sabemos que estamos en diciembre, pero quedan muchos partidos, que queda casi un terzo del campeonato. Pero, vislumbra ya un plantel para el próximo año, Rafael Dudamel, y esa vista que tiene, ¿involucra qué? Darle mucho recorrido este año a sus jugadores, tratar de incursionar con otros jugadores. ¿Es de esos técnicos que quiere cambiar todo y traer, no sé, cinco o seis jugadores, si es que obviamente la institución es que está, se lo permite? A ver, es un tema que no es menor, porque bien se sabe que en caso de que lleguen jugadores a un lugar cuando todavía no están cerradas las renovaciones o cuando todavía no está claro el futuro de algunos jugadores, más de un ruido puede generar en el plantel. Esa ha sido la política que está tratando de mantener Universidad de Chile en estos minutos, pero que sin duda, con el paso del tiempo, se va a hacer más fuerte esta intención de saber qué va a pasar con el futuro y sobre todo aquellos jugadores que son simbólicos. Hoy día se le preguntó a Rafael Dudamel, ¿qué pasa con aquellos referentes? ¿Van a ser considerados Walter Montillo? ¿Va a ser considerado Matías Rodríguez? ¿Hay alternativas o no de que los referentes jueguen? ¿Es un burrón y cuenta nueva, como decían ustedes en el panel, que va a empezar todo de cero esta competencia? Bueno, tuvo palabras, reflexionó y habló Dudamel con respecto a esto. A esto una política, su filosofía, que desde ya vamos a comenzar a observar acá en la Universidad de Chile. Cada una de nuestras decisiones, de acuerdo a la disposición táctica, es buscando dar estabilidad, es buscando dar equilibrio, es buscando saber manejar el partido y los diferentes momentos. Vamos a jugar contra un equipo de muy buenos argumentos, vamos a jugar con un partido muy distinto al que se enfrentó en la primera rueda a la Serena. No tiene nada de malo, no es ningún pecado. Y después nosotros sabremos en qué momento poder incluirlo. Te repito, si esa es la información certera, buscando tener respuestas en medio de un partido que va a ser bravísimo. A ver, esta situación que hoy día vive Universidad de Chile, se va a contrarrestar con un presente también muy bueno de Deportes La Serena, que hoy día tiene a Humberto Suazo, una de las principales atracciones de este torneo, un hombre que, si bien le da, no ha sido un impedimento para mostrar el ritmo que hoy día está teniendo en Deportes La Serena. Uno que convirtió en asistencia, que viene siendo importante, parte importante de estas seis victorias de Deportes La Serena, y que también tuvo palabra Rafael Duhamel. Yo creo que lo que dice hoy día Duhamel, bien lo quisiera Claudio Bustillos, o incluso el propio Jorge Gubillos. Una nueva juventud, fue lo que dijo con respecto a Humberto Suazo. Pasemos a escucharlo. ¿Cómo define el venezolano el presente que vi hoy día, el hombre venido del Planetagol? En la parte ofensiva, el buen momento de Suazo, que además parece que estuviese viviendo una segunda juventud, yo disfruto mucho que esos jugadores de experiencia puedan estar a esta edad, imagínate, Suazo con 41 años parece que estuviese 30, está en una segunda juventud, pero con una experiencia que le permite saber ubicarse y correr mejor la cancha. Entonces, va a ser un partido muy lindo, muy atractivo para jugarlo, porque es un equipo siempre de una intención de elaboración, de gestación de juego, que colectivamente tiene muy buen funcionamiento, que pareciera que arranca desde un 4-2-3-1, pero se convierte en un 4-3-3, o en un 4-4-1-1. Tiene una versatilidad táctica que no es fácil alcanzar. Números de Humberto Suazo. Es un hombre clave. Contra Universidad de Chile, perdóname, Mati, contra la U, atención, en primera división, 10 veces jugó, ganó más de lo que perdió, y le convirtió 4 goles. Humberto Suazo que, a esta altura, está siendo factor en Deportes La Serena, por tres razones, creo yo. Uno, por el momento que vive Deportes La Serena, en sí. O sea, está siendo factor en el desempeño del equipo de Ponce. Está convirtiendo goles, pero además, por las posiciones que toman la cancha. Un jugador bien inteligente, una de las virtudes, a mi juicio, de Humberto Suazo, cuando se mueve en la cancha, no solo convirtiendo, sino arrastrando marcas, buscando los espacios. Y Azul, ¿cuánto tiene? ¿39? 39. 39 años. Creo que lo manifiesta certeramente, y se nota además en el desempeño de su equipo. ¿Quiere decir algo? Levantó el dedito. No, 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 si esta segunda juventud, como le planteó Matías Lorca a Claudio Gustivo, ¿cómo la aprovecharía? ¿Compitiendo en qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo dejó Grogui? No, porque Matías Lorca dice, bueno, hay a quienes le gustaría tener esta segunda juventud, como dijo Dudamel por Humberto Suazo, dijo, por cubillos y gustivos. Ah, desde el punto de vista competitivo. Ah, desde el punto de vista competitivo. ¿Qué le gustaría a Claudio Gustivo aprovechar esa segunda juventud? El propio Humberto Suazo ha reconocido que está con el peso, incluso mejor, peso corporal de sus mejores momentos en Colo-Colo, en el Monterrey. Estaba pensando lo mismo que pesaba cuando estaba en España. Bueno, en el Maragosa. Sí, sí, sí. Que Dudamel tome ese ejemplo, entonces, que tanto alabó Humberto Suazo y haga lo propio con sus jugadores. Entonces, como se habla tanto de rejuvenecer el plantel, de que no, que tiene muchos años, que Boséllul 36, que Montillo 36, que Larribe 36, que Rodríguez 34, que Omaldo 36. Bueno, que tome el mismo ejemplo que alabó para hacer lo propio con sus jugadores. Pero él no ha recriminado la edad de sus jugadores. Pero se está hablando del plan para rejuvenecer la Universidad de Chile. Y que me imagino que va de la mano de Dudamel, que es el técnico. ¿Cuál es el plan de vida de Chupete? Jugar para su hijo menor. Qué mejor motivación que esa. ¿Cuál es el plan de vida de un señor capaz que jugar para sus hijos también? Capaz que lo encuentre en un diálogo, pero eso todavía no lo dice. El tema de la edad claramente es un factor, pero no es determinante. Porque ahí, por ejemplo, surge precisamente los antecedentes, Joaquín Larribe, que hoy día con la edad que tiene es el goleador del torneo. Así lo hablan, por ejemplo, en el directorio cuando se habla de la edad como un tema netamente decidor a la hora de renovar un jugador. Porque claramente con eso sobre la mesa se truncan todas las intenciones de que la edad sea un factor clave.